Buenas tardes, bienvenidos a bordo a los que recién se incorporan a este viaje y a los que venían del viaje de Chalco, pues seguimos, ¿verdad? Estamos en Coautla, Morelos y camino hacia Cuernavaca por la Ruta Libre, hacia Copoyoc. Primero hay una población, se llama Narciso Mendoza y ya luego está Copoyoc. Bueno, como les decía, hay otra vía para llegar a Guaxetepec y entroncar a Copoyoc, pero no me gusta porque tienes que meterte a la lateral, hay muchos topes y bueno, pues ya estamos aquí, ya no hay de otra. A lo mejor se hizo un poquito más rápido por allá, porque aquí también hay topes, pero no hemos grabado este camino, así que aprovechando, pues ahí está la ruta libre a Cuernavaca desde la ciudad de Coautla, estado de Morelos. Tiempo de viaje. Tiempo de viaje aproximadamente una hora. Vamos a pasar la ruta de Cañón de Lobos. Hace mucho grabé Cañón de Lobos, pero me imagino que ya no está igual, por eso no he subido el video. Tiene como, ¿cuánto será? Como ocho años. Cuando no tenía el canal de YouTube. A lo mejor sí tenía el canal, pero no subía videos. Me acuerdo que grabé, ahí tengo el video, grabé Cañón de Lobos. Pero como era, cuando no tenía canal, no les platicaba nada, ni era costumbre. Así que a muchos se les hace aburrido el video así nada más con la imagen, ¿verdad? Aparte de que ya debe estar diferente. La ruta ya debe tener algunos cambios desde hace muchos años. Yo. Yo diría que性. Lo dice. ¿T rehabilitation bueno? Lo dice. Lo dice. Lo dice acono. Lo dice. Lo dice. Lo dice, lo dice la página de Enbaro besidexa de Estados Unidos. Lo dice. Lo dice. Lo dice. Lo dice. pero estamos saliendo así ahí dice que ya es tramo de la SCT no sé si sea la SCT estatal o federal autobús Estrella Roja de Cuautla servicio intermedio porque también hay servicios de primera clase que andan de Cuernavaca a Cuautla no sé a qué otras poblaciones vayan y 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 bueno tramo federal ya no queda lugar a dudas este es tramo federal vamos a ver cuántas patrullas vemos de la guardia nacional ya que pues no es un canal de denuncia ni es una denuncia pública pero es una simple observación hay muy poca vigilancia en las carreteras y ustedes se pueden dar cuenta En los videos no miente Este es tramo federal Y vamos a ver Ojalá que esté bien vigilada Sobre todo por el hecho de que No es temporada vacacional Pero es un fuente Por el día de muertos Así que Hay muchos paseantes Muchas familias Y muchos turistas Esperemos que si haya vigilancia No, no, no Bueno pues ya Estamos entrando a Cocoyo Les decía que también se puede llegar Del lado de Huastepec Pero Ya estamos aquí Es casi una avenida verdad Pese a que dice que es zona federal Es casi una avenida Zona urbana Realmente Casi todo el trayecto Salvo el Lo que es el libramiento De Yautopec Y el Cañón de Lobos Pues si es carretera Pero el trayecto Pues es casi pura zona urbana Y si todo sale bien Al ratito De regreso de Cuernavaca Nos vamos otra vez A Coautla Pero Por la autopista La semana pasada Estuvo aquí el presidente De la república Junto con Cuauhtémoc Blanco El ex futbolista Que es Por si no lo saben Es el Gobernador de Morelos Estuvieron inaugurando La ampliación Bueno Ahí están los arcos Bien raspados Verdad Voy a ver Ahí está la salida hacia Huastepec. Ya tenemos Oriana, por si hace mucho no venían a Cocoyoc, ya tenemos Oriana. No, 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 no. Bueno, pues ahora sí ya agarramos carretera, un poquito, sigue siendo zona urbana, pero pues ya podemos ir un poquito más rápido rumbo a Yautepec y Jutepec, que Jutepec pues ya está pegado a Puernavaca. Ya está pegado a Puernavaca. Y como siempre saludando aquí a los amigos del estado de Morelos, Uli Geller y La Moñe, son, a ver si no la riego, pero yo digo que son matrimonio, no sé si son novio y novia o esposo y esposa. De aquí de Puernavaca y también hacen videos, aunque no hacen tantos videos de viajes largos, pero sí de todas las poblaciones cercanas y las poblaciones del estado de Morelos. Y con sorpresa vi que la otra vez estaban en Coatepec, Veracruz. O sea que ya se andan saliendo de sus territorios. Ya no les da miedo salir, ¿verdad? Bueno, saludos, ahí les voy a dejar el enlace de su canal para que se suscriban si les gusta. Y si no les gusta también, pues es obligatorio, ¿cómo ven? Nada, no se crean. Pero sí, hay que apoyarnos entre colegas, entre creadores de contenido de carreteras y de viajes. Saludos a los dos, Uli Geller y La Moñe. Saludos a los dos, Uli Geller. Saludos a los dos, Uli Geller. Saludos a los dos, Uli Geller. Saludos a todos los yo creo que voy a subir primero el video de la ampliación y ya luego el video que grabé hace un momento de Chalco a Cuautla por La Libre, por Amecameca o Zumba y Nepantla para evitar retrasar porque yo el que les prometí pues fue el de la ampliación de la pista y ya luego subo los otros dos esta población se llama Los Arcos y hay unos arcos aquí adelante ahí está me vieron bueno la vez pasada pasé y vi que estaban ahí, miren, haciéndole su manita de gato dije, pues si ya se ven bien, para qué los están como que lo estaban modernizando o reconstruyendo o remodelando yo dije, pues se ve bien, para qué le hacen eso pues no, no estaban remodelando pasó un camión y le partió la suerte a los arcos porque estaba muy alto el camión y no pasó casi los tumba por eso es que lo tuvieron que reparar y quedó así ya se ve feo pero el color se ve feo la verdad lo hubieran dejado con puras piedritas de color piedra como estaba antes ay, 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 trae leña este cabrón pues mucho reductor no se puede ir rápido la verdad pero preferible reductor a tope ahí está la salida para Oacalco que es un pueblo que está pegadito a la pista de hecho ahí hay una caseta de cobro se llama Oacalco así se llama y pues ya estamos llegando a Yautepec nosotros vamos a a tomar hacia la izquierda para no entrar al pueblo ya que perderíamos mucho tiempo pero si quieren conocer Yautepec por dentro los amigos Puligueler y la Muña ya grabaron así que ya saben saben no es competencia para mí yo no considero a nadie competencia somos compañeros de YouTube y de la carretera así que ahí está la recomendación bueno pues ya estamos en el libramiento de Yautepec unos kilómetros más y empieza lo bueno que es Cañón de Lobos las curvas de Cañón de Lobos nos vemos en el que Pues ya vieron que el límite Dice 60 kilómetros por hora Es muy poquito Venimos a 85 Técnicamente Nos podrían multar Pero pues venimos bien despacio Técnicamente Las sandías Tampoco aquí cosechan sandías Lo sabía Bueno es que suena calurosa Puede ser que sí Tal vez Gracias por ver el video. 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 Y voy suave pues porque no son mis territorios, ya ven que hay topes sin señalización, así que mejor ir suavecito, así disfrutamos más del camino. Ahí está la última entrada a Yautepec. Y ya se viene lo bueno, espero que no haya tráfico. Gracias por ver el video. Epa, van a decir, ¿qué pasó? Bueno, es un corte de cámara. Ahora, porque me tuve que regresar amigos, ah caramba, salió mal el video. Les platico, bueno, pues ya venía grabando bien contento, pero ahí adelante, cañón de lobos, como van a poder apreciar, tiene unas curvas pero cerradas. Y pues me emocioné la verdad, le di duro y empieza a sentirse la inercia, todo lo que viene dentro del carro se mueve de un lado a otro. Entonces, tenía conectada la GoPro a una batería que la traigo aquí en el compartimiento central del tablero. Pero no viene fija, sino que se mueve de un lado a otro y quedó muy justo el cable con el cual conecté la GoPro a la batería portátil. Y en una de esas curvas que se va para un lado y luego para el otro, total, no me di cuenta en qué momento, ¡pum!, se zafó. Y dejó de grabar porque le quité la batería a la GoPro para ponerle la portátil que dura más, que no se calienta. Y eso fue lo que pasó, entonces, terminando cañón de lobos, que veo la cámara y ya no estaba prendida. Pues me tuve que regresar y como no sabía exactamente en qué parte se desconectó, dije, para hacerlo más seguro, vámonos hasta Yautepec, para no errarle, ¿verdad? Entonces, bueno, por eso ven el corte de video, pero, es lo mismo. Seguimos bajando a la cañada conocida como Cañón de Lobos. Precioso lugar, se van a ustedes a sentir como si estuvieran allá en Chiapas, Veracruz. Ahí está el letrero de Cañón de Lobos. Bienvenidos otra vez a Cañón de Lobos. Bueno, voy a hacer el corte allá atrás, no hay problema, el otro video pues ya no lo van a ver, no tiene caso. Aparte, no sé exactamente en cuál curva se cortó, pero debe ser una de las cerraditas porque empezó a salir todo para los lados, todo lo que venía aquí dentro del carro. Están cerradas, pero... Pues no se pasan muy rápido, se pasan como a 70, 60, 70, entonces no hay tanto peligro de salirse. Y aquí pues empieza la subida y está pesada, ¿eh? Estas son las bonitas, ¿eh? Las curvas bonitas de Cañón de Lobos. Antes de llegar a Jutepec, ya en la zona urbana de Cuernavaca. Bueno, entonces ya ahorita mejor le puse otra batería, que está más ligerita. Y que no viene de un lado a otro porque ya la enganché abajo, entonces ya no hay peligro, espero. Ya no hay peligro que se desconecte otra vez. Y aquí pues esta más. ¡Suscríbete al canal! esta si está bien cerradita bueno, ya fue todo volvemos a encontrarnos con los carriles en sentido opuesto carriles que en los años 90 se construyeron porque esto era de dos doble sentido, imagínense si están peligrosas ahorita si están cerradas como era antes, que era doble sentido nada más por ese tramo, vale la pena venirse por la libre y ya llegamos a zona urbana Jutepec ya muy cerca de Cuernavaca, bueno pues que pato aventuras verdad, no es la primera vez que me pasa eso y no es la primera vez que me regreso a grabar un tramo ay no, cuento tráfico, bueno le adelantamos y ya si se pone muy pesado ya saben pues ni modo, le vamos a tener que cortar verdad espero que les haya gustado el tramo de Cañón de Lobos cañón de Lobos Colonia La Joya Había tianguis Por eso estaba el tráfico Ya aquí es zona urbana Qué feas están estas coladeras Del lado izquierdo Qué feos los topes también Tan bonito que veníamos Allá atrás Allá atrás Pues quién sabe por qué le dicen cañón de lobo Según que porque había coyotes Y otros dicen que porque había muchos asaltos Pero sigue siendo un hermoso lugar Espero que no se hayan mareado Y como les decía antes Y como les decía antes De regreso Los carriles nuevos No están tan cerrados Pero si están muy empinados Se acelera el carro No están cerrados ¡Suscríbete! 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 ¡Jutepec! ¡Bienvenidos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está. Pues ya nada más entrando a Cuernavaca, es decir, pasando el libramiento o el paso exprés, como le llaman. Cortamos video, ya que según Google Maps hay mucho tráfico, así que no los quiero atormentar más, solamente era mostrarles la ruta. Ya de aquí, incluso dependiendo a qué parte de Cuernavaca vayan, se pueden ir por abajo, por el paso exprés o el libramiento. Igualmente si van a México, pues ya se van por abajo. Ahí está pasando por arriba el paso exprés de Cuernavaca. O lo que es la continuación de la autopista Cuernavaca, allá rumbo a Acapulco. Y nosotros pues ya estamos entrando a la ciudad de Cuernavaca, capital del estado de Morelos y como les dije, un montón de tráfico. Así que por aquí nos vamos a despedir, espero que el viaje haya sido de su agrado, que no se hayan mareado mucho, que no hayan sufrido tanto por el tráfico y los topes. Y más al rato voy a grabar un video de la ampliación de la pera Cuautla, pero ese lo voy a subir primero, así que no tiene caso que les avise. Bueno, ya les dije, ni modo. Ahí por si no lo han visto, va a estar antes que este video. Cuídense mucho. Saludos a todos los amigos del grupo de WhatsApp y si ustedes quieren, únanse. Ahí les voy a dejar el enlace en la descripción del video. Hasta el próximo viaje, amigos.